Hola que tal, bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada del curso básico de reparación de celular. Ya hemos hablado del voltaje y el amperaje, pero hay otro término que se involucra en la aplicación de estos dos y es la resistencia. Como su nombre lo dice, es algo que hace resistencia. Pero ¿a qué hace resistencia? Hace resistencia al paso de los electrones, ya sea disminuyendo la tensión o la corriente. Recordemos que la tensión se mide en voltaje y la corriente en amperes. Así que por lo tanto también debe existir una medida para la resistencia y es los ohmios, que se representa con un símbolo del omega. Básicamente todo tiene una resistencia eléctrica. Por ejemplo, un cable hecho de cobre tiene una resistencia que se ampliará si el cable es más largo. Ok, me disculpan un poco la presentación, pero creo que lo importante es que se entienda lo que voy a explicar. Voy a tratar de hacer esto muy breve, con detalles muy básicos y que son necesarios para aplicarlos en la reparación de celulares. Esto va a ser corto y preciso. Tenemos el voltaje, que lo podemos ver representado por una V y un símbolo de una rayita y unas rayitas seguidas abajo. Tenemos la corriente que se representa en amperes o se mide en amperes y el símbolo es una rayita con otras rayitas abajo. Tenemos el material conductor, que en este caso la mayoría de las veces va a ser cobre. Y tenemos la resistencia, que se representa con este símbolo de omega y se mide en ohmios. Bien, entonces ya sabemos que el voltaje es lo que le impulsa a la corriente, es lo que impulsa a los electrones. La tensión es lo que impulsa a la corriente. Dependiendo de la tensión, que ya la tenemos midiendo en voltaje, por ejemplo 5 voltios, básicamente es el voltaje máximo con el que vamos a estar trabajando en la reparación de celulares. Y la corriente, que la vamos a medir en amperios. Por ejemplo, una corriente de 2 amperios o 2000 miliamperios. Estas son equivalencias que las vamos a ver más adelante. Entonces, como dije antes, el material conductor también tiene una resistencia, es decir, el cobre tiene una resistencia. Y entre más largo sea ese material, más resistencia va a tener. Obviamente, más resistencia va a tener para este voltaje, que es un voltaje de 5 voltios y 2 amperes. Por eso es que no vemos cables USB de 5 metros, de 10 metros. Es porque esa corriente que le va a tocar circular por esa cantidad de cable, no va a llegar al otro extremo. Por lo tanto, no va a terminar cargando el celular. Porque es una distancia muy larga la que tendría que recorrer. Y como nosotros necesitamos corriente, esa corriente se va a quedar prácticamente en el cable y no va a llegar a cargar el celular. Por eso es que nosotros vemos que los cargadores de carga rápida siempre, como máximo, tienen una longitud de un cable máximo de 2 metros. A veces está de 1 metro y carga mucho mejor. Porque obviamente la corriente en esa longitud no encuentra una resistencia que le ocasione una pérdida de amperaje. Bien, la resistencia la vamos a encontrar representada en los diagramas o muchas veces impresa en algunas placas con la letra R. Y en los diagramas directamente también la vamos a encontrar con estos símbolos, como este símbolo de montañitas y con este símbolo como de un rodillo. Para no extendernos más, básicamente una resistencia sirve para ya sea limitar la corriente o el voltaje. Para no enredarnos más, porque es un tema que tal vez sea muy complejo para este curso básico, pero sin embargo es de mucha importancia tenerlo en cuenta. Entonces, para no hacerlo tan extenso y vamos a ir básicamente a lo que se aplica rápidamente, nosotros tenemos el multímetro. Y el multímetro tiene una función para medir resistencia. La identificamos rápidamente por lo que dijimos anteriormente, este símbolo del Omega. Nosotros posicionamos el multímetro ahí, en este caso un multímetro de autorrango, que bueno, más adelante en esta misma temporada vamos a hablar sobre algunos multímetros. Entonces, bueno, tenemos lo que es la medida en resistencia y básicamente, mira, acá él me está dando la resistencia de las puntas, o sea, del cable, de todo el material con el que está hecho. Tiene una resistencia de 0.003 ohmios. Entonces, ya nosotros podemos medir resistencia con el multímetro. Ahora, vamos a identificar unas resistencias en la placa. Vamos a ver algunos tipos de resistencia, como son por ejemplo resistencias SMD. Voy a dejar acá, ok, hay otro tipo de resistencia, pero que básicamente en la reparación de celulares no la vamos a ver. Vamos a ver, son las resistencias de tipo SMD. Ok, entonces acá nosotros tenemos una placa de laptop que también contiene resistencias SMD. Solamente la quiero poner como un ejemplo, no nos vamos a enfocar en la reparación de laptops. Sin embargo, si se estudia la electrónica a fondo, podemos reparar cualquier aparato electrónico. También tenemos una placa de iPhone. Digamos que esto es un poco más específico, la reparación de iPhone. Y tenemos una placa de un dispositivo Android, que básicamente es a lo que va enfocado este curso, a la reparación de dispositivos Android de multimarca. Pero los conocimientos aplica para cualquier aparato electrónico. Puede ser un celular, una tablet, una laptop, un iPhone, un iPad, un mismo multímetro, cualquier placa que contenga este tipo de circuitos o este tipo de componentes. Vamos a ir al microscopio para identificar las resistencias en estos distintos tipos de placas. Ok, entonces aquí nosotros tenemos lo que es una placa de una laptop. Y tenemos esto de acá, que serían las resistencias. Esto es una resistencia. ¿Cómo realmente identifico la resistencia? Tienen estos dos terminales, que serían donde va soldado. Tienen una capita negra encima. Y si uno la ve desde un lado, desde un lateral, desde un costado, vamos a ver que tienen esta parte blanca, que se ve como que estuviese pintado de negro arriba. Y lo demás es blanco. Por debajo es blanco y tiene dos patitas de soldadura. Entonces de esa manera nosotros podemos identificar una resistencia. Todas las resistencias SMD son así. También podemos encontrar, tal vez en algunas ocasiones, este otro tipo de resistencia, como este de acá, que tiene un código, o a veces tienen una R, unos números, o solamente tienen números. Ese tipo de componente también es una resistencia. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo sabría yo si es una resistencia realmente? Mira, ahí se ve que está pintado de negro por arriba y por esta parte tiene un blanco. Eso es una resistencia. Entonces vamos a ver ahora una resistencia en un dispositivo iPhone. Esto de acá es una resistencia. También las podemos identificar porque como que son algo como planitas, como que son planas. ¿Verdad que es una resistencia, resistencia? Y tal vez yo podría confundirme. Yo podría confundirme y decir, bueno, pero este de aquí también es una resistencia. Pero, ¿cómo salgo de la duda? Otra vez, le damos una media vuelta a la placa, que yo podría decir que ese también era una resistencia, porque se veía como algo negro, ¿no? Pero no, mira, ¿cuál es resistencia acá? Esta es una resistencia. Esta es una resistencia porque vemos que tiene el borde negro, pintada negra por arriba, y el blanco abajo, esta de acá, esta de acá. Mientras esta, que parecía ser una resistencia, viéndola desde el otro ángulo, no se ve que está como pintada y además es como más voluminosa. Entonces eso de ahí es una resistencia. El tamaño de esa resistencia, uff, pero súper que pequeña, porque mira el tamaño de mi punta, mira el tamaño de mi dedo, en comparación con la punta, una mano promedio. Tenemos ahí la resistencia, mira la punta. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir la resistencia? Con nuestro multímetro en ohmios. Me voy a ubicar sobre la resistencia, la que voy a medir, y será esta de acá, que no se me mueva, que no toque nada más, solamente esos dos bordes. Y ahí estoy midiendo la resistencia, es una resistencia de 3.8 kOhm. Vamos a medir otra resistencia. Vamos a buscar ahora una resistencia en la placa de Android. Aquí tenemos una resistencia bastante grandecita. Sí, ahí la vamos a medir. Toco aquí y aquí, y tengo que es una resistencia de 0.007 ohmios, e incluso es una resistencia más grande. Eso quiere decir que el tamaño no influye en el valor interno de la resistencia. Vamos a medir esta resistencia de acá. Es una resistencia de 10 ohmios, básicamente 10 ohmios, porque tiene una tolerancia o algo que quiere decir que si es un aproximado, como ese que vimos ahí, eso es un nivel de tolerancia. Entonces, esa resistencia, por ejemplo, está buena. Una resistencia que esté mala, obviamente nos va a dar un valor distinto al que sale en el esquemático, que ahorita en este momento no lo estamos viendo, sino que estamos aprendiendo a identificarla y a cómo medirla, más o menos qué función hace, cómo identificarlas en el diagrama. Pero todavía no vamos a ver el diagrama porque vamos paso a paso. Si llegaste hasta esta parte del video, te felicito por tu interés en querer aprender esta profesión. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Por aquí te voy a dejar una sorpresa o puedes continuar viendo los capítulos del curso. Nos vemos en la siguiente clase.